Como parte de la Agenda Nacional previa a la COP16, la Universidad del Magdalena sirvió de escenario del Encuentro Nacional El Agua como Bien Común, Experiencias y Articulaciones para una Agenda de Vida, organizado por el Gobierno Nacional a través de la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico. Es muy importante que esta formación que lleva la universidad desde la experiencia y desde el punto de vista ambiental se multiplique y que todo el mundo se asocie también a esta actividad conjunta. Retos que tiene esta importante universidad que ha sido como tan altamente acreditada en su calidad, su excelencia y sobre todo también trabajar con sus ancestros y con sus culturas y sus saberes. Expertos, funcionarios y líderes comunitarios dialogaron en torno a la gestión sostenible del agua como un derecho para la sociedad. Este espacio también permitió trazar una hoja de ruta para encontrar soluciones de corto, mediano y largo plazo al desabastecimiento de agua en Santa Marta. La academia siempre debe estar vinculada también a la solución de los problemas de la sociedad. La academia tiene un papel importante en la transformación de las condiciones de los ciudadanos. Me uno y estoy de verdad muy contenta con el entender la región de Magdalena, el tema del acceso al agua, desde la esencia de la convivencia y la protección de las culturas. Para Uni Magdalena y su rector Pablo Vera Salazar, acoger este encuentro nacional ratifica su compromiso con la sostenibilidad y el desarrollo social, promoviendo el diálogo y la colaboración entre los distintos actores involucrados en la gestión del agua. Nos llena de orgullo ser anfitriones de este espacio, donde converge el saber ancestral, las políticas públicas, los saberes de las comunidades y el conocimiento científico, para entre todos construir y tejer un espacio de gestión del agua como eje central del derramiento del territorio. Aún más influyente e innovadora.